Entonces lo que voy a hacer es decirla Vamos a seguir, cantamos a la siguiente del final de la noche vamos a seguir conmigo escondiendo la música hay otro nuevo en el confuente con la gente las gente con la obra de la gente que va a hacer un alto de presencia hoy en el sábado ¡Vamos a hacer un alto de presencia! ¡Gracias! 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 よね ¡Gracias! 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 Así que escuchan la música, música rubia, vámonos, sonando con ese tema A ver, a ver qué dice, a ver, qué pasó La vida del pescador, ahorita no la echamos, no el padre, ahorita no la echamos Ahí la vida del pescador, ahí con fuerza, algo del chucho Hernández Mientras tanto nos vamos, nos vamos con ese gran tema, pero tú decides, vamos sonando con eso y dice ¿Quieres el pescador? Nos tomamos y nos vemos en una tocada Y te pedí para bailar Que no quisieras estar bien conmigo Para poder bailar Y te pedí varias veces Que no querías salir a bailar ésemos elines lo que yo quería Así podé perderte Y te DDR Te pedí para ir Y te pedí para bailar ¡Suscríbete al canal! 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 Amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!